¿Cuál es la imagen que le gustaría dar de su negocio? Estoy segura que a la mejor no. Si está pensando en anunciarse en televisión o hacer un video para su empresa, entonces usted necesita un video que refleje la calidad y profesionalismo que usted ofrece. En Planeta Producciones apostamos por la calidad y la creatividad. Nuestro equipo de producción está formado por profesionales en comunicación, quienes buscarán la mejor forma de comunicar lo que usted quiere decir. Manejamos todo tipo de producciones. Spots de Publicidad Un año más Un año pensando en ti y en toda tu familia San Belis de Caléxico festeja su aniversario con descuentos hasta de un 60%. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Hasta un 60% de descuento en ropa para dama, caballero y niños. Los chicas Y los mejores strippers Coma rico y sano con el delicioso pollo preparado Listo para cocinar The Little Farm ¿Qué le parece estas brochetas marinadas? Una milanesa natural Un pollito relleno de jamón, rajas y espinacas Unas pechugas adobadas Unas alitas de pollo Estas pechugas de pollo marinadas A ustedes les hubiera pasado lo mismo Yo estaba en shock El vestido hacía juego con el salón Con el anillo Era increíble Esto nunca lo verás Si te vas a casar No lo dejes en sus manos Mejor invítalo a Exponobia Ahí encontrarán lo necesario Tomen asiento por favor Un segundo Que no se lo bailen En Organización Aduanal Carrillo Nos importa su tiempo Hacemos importación de vehículos en general Producción de video Pero al fin Los toros hicieron presencia en el ruedo Y el primero fue para el maestro de los tres tercios Rafael Ortega Quien arrancó los aplausos de la gente Al enfrentarse a la bestia Estas son las actividades realizadas por Canacintra en el 2002 Actividades programadas Durante el año 2000 Nacional Financiera inició una reestructuración Lo que arrojó el cierre de la oficina de esa dependencia en Mexicali Hoy nuevamente A través de gestiones que hemos realizado Logramos que se abra de nuevo la oficina de Nacional Financiera Misma que está operando ya a partir de enero En las instalaciones de Canacintra La revista Novias 1040 y eventos especiales Surge como la única revista 100% local Cuya finalidad es facilitarles a las novias La planeación y organización de su boda Como una extensión del programa Novias 1040 Producido de manera independiente por Planeta Producciones Y transmitido por Canal 66 Y debido a la respuesta positiva de las novias de Mexicali Surge la página de internet Te vas a casar La primera página de internet para novias en Mexicali Y ahora la revista Novias 1040 Y eventos especiales Programas de televisión Prepárense Estamos a punto de comenzar Bienvenidos Sabor al natural Sabor del medio día 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 Ha, ha, ha 1, 2, 3, 4 Eventos Sociales Que hermosa Siempre he dicho me siento el hombre más suerte de este mundo Porque la conocí para empezar desde que la vi Yo sí quería algo muy fuerte Sentía algo muy fuerte por ella Pero después aguanté, me aguanté Y nos hicimos mejores amigos Y sí, fue mi mejorcísima amiga por mucho tiempo Y nos platicamos todo Ella vio mientras yo pasaba relaciones Yo vi mientras ella pasaba relaciones Y nos pusimos y hemos durado bastante Y siempre ha sido siguiendo creciendo No, la voy a ver, voy a poner una sonrisota Y no más va, no puedo creerlo No, no va a poder creerlo Algo va a pasar, me va a tropezar, me va a desmayar o no sé Nosotros le haremos la producción que usted necesita La imagen dice mucho No se arriesgará una mala impresión La imagen dice mucho Planeta Producciones Televisión con imaginación Cl 선�Just Bienvenido Subtitulado por Jnkoil